En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra tenga eco y resonancia en nuestra vida para que aliente nuestra fe y no decaigamos. Esa expresión, mucha gente, lleva al Señor a pedir que se vayan a la otra orilla. Es fácil seguir a Jesús en masa, camuflado dentro de la masa. Eso no conlleva ningún compromiso, ni exige riesgos. Es solo un estar ahí. Es fácil ir solamente a misa por cumplir, a escuchar una misa. Estar en la masa. Jesús no quiere eso. Como lo acaba de demostrar el Evangelio. Cuando se acumulaba la gente, Él decide ir a la otra orilla. No le gusta lo de la masa, donde podemos perdernos sin compromiso. Él exige tu respuesta personal. Que te involucres. Que entables relación de comunión, encuentro con Él y con los demás. Esto de seguir al Señor es un compromiso radical que involucra la vida. Un escriba sabe de la Escritura. Quiere seguirlo. Le gusta el discurso, la enseñanza, la inteligencia y la autoridad doctrinal de Jesús. Eso lo atrae. Pero para el escriba, Jesús es solo un gran maestro que da gusto escuchar, pero no el Señor, el Kirios, para seguir disipulado. No, le atrae, le gusta su discurso, su doctrina, pero no pasa de ser un maestro, un rabino. El Señor pide más que escuchar, pide dar la vida, un estilo de vida. Jesús nos ofrece una religión de culto momentáneo. El Señor nos ofrece una forma de ser, un estilo de vida para ser felices. Llegar con Jesús hasta la cruz, entrega total, ese sígueme, es ir con Jesús hasta el final, con Él. Entrega total, sin condiciones al Padre y a los otros. Otro que ya era discípulo, pide permiso para hacer una pausa en su seguimiento. Extraña la seguridad de su casa, sus papás, a su padre. Quiere seguir dependiendo en sus temores de su papá. En definitiva, se guarda para sí mismo. En el fondo, ni en su papá, ni en su papá está pensando. Solo piensa en sí mismo, egoísmo. No cree que valga la pena entregar su vida a Jesús, por Jesús y a su proyecto. Jesús, según Él, no merece lo mejor de sus años, ni sus jóvenes energías. Nunca se va a dar por entero. Una persona así, nunca se da por entera. No se da por entero a nadie, ni a nada, que valga la pena. Por eso, no será realmente feliz nunca. Y por si acaso, no hay sino diez personas que den la vida en el seguimiento y por la comunidad de Jesús. Yo hago alusión a eso en la primera lectura. Habrá antes que empiezan esa intercesión hasta llegar al límite de diez personas. No hay esperanza entonces, si no quedan sino diez personas. Sí que la hay. Hasta el final, incluso, si solo queda el Hijo del Hombre en pie delante del Padre Dios, justificando e intercediendo, siempre habrá esperanza. Así queda en pie en nombre de todos los que hemos cerrado, fallado, decaído, sucumbido en el camino. Siempre quedará en pie Jesucristo, hombre. Gracias a Él, Dios tiene esperanza en el hombre, en la humanidad. Tienes más fe y esperanza Dios en el hombre que el hombre en Dios. Pensemos en ello. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo! Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, creyendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, oh Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus intenciones y necesidades, les ayude en todo y les acompañe siempre. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar.